Hola mis amigos. En el video de hoy, veremos una historia, donde la esposa le pide permiso a su marido para acostarse con un compañero de trabajo. Quédate hasta el final, porque el desenlace te va a dejar boquiabierto. Como siempre les pido, denle me gusta al video. Suscríbanse al canal, y presionen la campanita, para que no se pierdan los próximos videos de historias de la vida real que están por venir. Mi esposa quiere mi permiso para dejarla tener relaciones con alguien que conoce del trabajo. Dice que me dejará acostarme con cualquier mujer de mi elección si se lo permito. Entonces, ¿qué hago? Hace poco más de un año que estamos casados. Ha sido una relación bastante feliz. Hemos tenido pequeñas discusiones como cualquier pareja, pero nada descabellado. Nunca habíamos hablado de un matrimonio abierto o de compartir el uno con el otro. El otro día, mi mujer se me acercó y me preguntó si me acostaría con otra mujer si tuviera vía libre. Le dije que no, que ella era lo que yo quería, y que era más que suficiente para mí. Puso los ojos en blanco y pareció un poco molesta con lo que dije, lo que me sorprendió porque pensé que eso la haría feliz. Ella dijo, ¿en serio? ¿Con nadie? Eso es mentira. Yo mantuve mi respuesta. Entonces admitió que lo haría. Le pregunté con quién. Después de insistir un poco, finalmente me dijo que había un compañero de trabajo con el que se enrollaría. Le pregunté si había hablado con él o si tenían algún tipo de relación sexual. Ella me dijo que no. La conversación terminó poco después. Yo sospechaba un poco, así que empecé a mirar en su teléfono. En sus fotos me di cuenta de que había muchas fotos desnudas que nunca me había enviado a mí. Hablé con ella sobre esto, y admitió que se las había estado enviando al chico del trabajo y que habían estado haciendo sexting. O sea, mensajes de texto con temas sexuales. Bueno, ya que esto salió a la luz. Ella me pidió permiso para estar con él. Me dijo que las condiciones eran que se verían menos de cinco veces y que sólo sería sexual, y no emocional, ni nada por el estilo, y que yo también podía tener un pase libre y hacer lo mismo con otra mujer. Me sorprendió que me hiciera esto. Nunca había sido demasiado coqueta con otros hombres, ni había hablado con ellos delante de mí. Ella acaba de admitir que este hombre es muy caliente y atractivo, y sabe que nunca tendrá la oportunidad de encontrarse con alguien así de nuevo. También mencionó que él tenía un paquete más grande que cualquiera que ella hubiera visto. Dijo que su personalidad es horrible, y que nunca sería nada más que sexo, que esto es algo de lo que se arrepentiría si no lo hiciera. Me dijo que me amaba en la cama, pero que esto era sólo algo nuevo que quería experimentar y que nunca lo volvería a hacer. Como le dije al principio, sólo la quiero a ella y no quiero un pase libre. Ella sigue insistiendo, diciendo que se sentiría muy mal si lo hace, y yo no aprovecho mi pase libre. Incluso se ofreció a hablar con algunas de sus amigas para ver si les interesaba, o tratar de encontrar a alguien en otro lugar. Le dije que no sabía qué decir y que lo pensaría. Entonces, ¿qué hago? ¿Intento seguir adelante con esto? ¿Rompo la relación? Nos queremos de verdad, así que sería muy difícil. Sé que me quiere mucho. Actualización número 1. Anoche decidí tener una importante discusión con mi esposa sobre esta situación, y sobre el futuro de nuestro matrimonio. Empecé diciéndole que no voy a usar el pase libre que ella me ha dado. Ella resopló ante esto y siguió bastante molesta. Le pregunté por qué le molestaba tanto que no me acostara con otra persona. Me explicó que yo era inmaduro y mezquino, y que todos sus amigos hombres, y la gente que conoce, aprovecharían esa oportunidad. Me explicó que pensaba que era para demostrar que yo era mejor que ella, y que no necesito a otras mujeres para satisfacerme. Le expliqué que no lo acepto porque la quiero de verdad. La amo y me encanta tener sexo con ella. Aunque no me gustara el sexo, no lo buscaría en otra parte. Me dijo que no es justo que ella no pueda hacerlo, ya que yo me acosté con muchas más mujeres, que ella con hombres, antes de casarnos. Me explicó que es justo que ella pueda hacerlo, ya que yo he podido experimentar mucho más que ella. La interrogué sobre el tipo de su trabajo. Quería saber cómo sabía tanto sobre él, y el tamaño de su polla. Después de interrogarla durante más de 30 minutos, admitió que lo había manoseado, pero que aún no habían ido más allá. Le pregunté si ya habían planeado un momento para estar juntos, y me dijo que sí, que iban a intentarlo este fin de semana a la espera de nuestra discusión. Me dijo que como no voy a coger mi pase libre, se sentirá realmente mal por ello, pero que aún así no quiere cancelarlo. Le dije que por lo menos quiero conocer al tipo de antemano. Aceptó traerlo en algún momento antes de acostarse con él. Después de notar que estoy visiblemente molesto, trató de animarme diciéndome que podría disfrutar mucho de esto, y que solo estamos probando algo nuevo. Me dijo que ya habíamos hecho algunos juegos de rol de cornudos, y que esto puede ser algo que me guste mucho. Me dice que lo grabará en vídeo por si es algo que me gusta. Le digo que está bien y que podría tener razón, pero que solo lo sabré después. Le explico que si solo estoy molesto, y después no me excita en absoluto, no podré aprobar que vuelva a verse con este tipo, me dice que entiende. Anoche tuvimos un sexo estupendo, y ha estado más pegajosa desde que se dio cuenta de lo alterado que yo estaba. Incluso me ha despertado con un desayuno completo, y un masaje esta mañana. Puedo decir que ella realmente se preocupa por mí y quiere que yo sea feliz. Así que, básicamente, ahora tenemos un acuerdo, de que si no me gusta, una vez después de que se reúnan, ella terminará todo. Si ella no es capaz de romper con él, entonces veré a un consejero y entonces probablemente me prepararé para lo peor. Actualización número 2. Mi esposa finalmente se reunió con su compañero de trabajo, el fin de semana pasado. No voy a entrar en detalles, pero tuvieron mucho sexo, e hicieron muchas cosas. Después hablé con mi mujer sobre los límites que no debía cruzar. Se enfadó rápidamente y dijo que yo no tenía derecho a decirle a otros dos adultos lo que pueden hacer, y lo que no se puede en la cama. Incluso después de que me sintiera mejor por dejarla dormir con él y estar con él. Esto me dejó un mal sabor. Más tarde, le pregunté si podía estar con ellos la próxima vez que se encontraran. Parecía estar de acuerdo con eso, pero dijo que le preguntaría a él. Después me dijo que él no se sentía cómodo con esa idea, así que yo no podía estar allí con ellos. ¿Es normal no poner límites en una relación abierta o de pareja? La tercera actualización de este pasado fin de semana, es la que realmente me ha hecho daño. Se fue el sábado por la mañana, sin mostrar preocupación ninguna por mí. Me hizo hacer fotos de ella, para enviárselas al tipo antes de irse. Se fue sin siquiera darme un beso. Al principio me dijo que volvería esa noche. Llegó la noche y no se le veía por ningún lado. A la mañana siguiente me dice que ha decidido pasar la noche con él sin ni siquiera preguntarme o decírmelo antes. Eso no es ni siquiera lo peor. Esa noche él invitó a uno de sus amigos y ella se acostó con los dos. Ni siquiera se preocupó de preguntarme antes. Cuando llegó a la casa, me contó todo esto. Empecé a enfadarme visiblemente. Ella se rió y me dijo que lo superara, y que eso no era de hombres, sino de débiles. No pude soportarlo más. Obviamente ya no le importaba. Ningún cónyuge diría algo así a su pareja, si realmente se preocupara por ella. No me sorprendió en ningún momento de nuestro matrimonio hasta ahora. No noté alguna señal de que ella sería así. Siempre había sido la chica más cariñosa y atenta que yo había conocido. Es como si hubiera cambiado cuando conoció a ese tipo y se transformó en una persona diferente. No sabía que una persona pudiera cambiar tan rápido. Estoy 99% seguro de que ella va a terminar saliendo con este tipo. Ha pasado los últimos fines de semana con él, e incluso habla de él a mi alrededor. La otra noche. Le dije que si no pone límites a todo esto, me iré. Solo me dijo, vale, y se rió mucho sin decir nada más. Hice las maletas y reservé una habitación en el hotel más cercano. Le he contado a mi hermano la situación, y me ha ofrecido quedarme con él una temporada. He acabado yendo a su casa a pasar la noche. Esa noche me envió algunos mensajes de texto, y al día siguiente se mostraba molesta y confundida sobre por qué me había ido, y decía que me echaba de menos. Al día siguiente supe que tenía que volver a mi casa, porque no quería que hubiera ni la más mínima posibilidad de perderla. Mi hermano fue conmigo para ayudar. Cuando llegamos, mi mujer intentaba hablar conmigo. No tenía nada que decirle en ese momento, así que la ignoré e intenté pasar por delante de ella. Ella me agarraba y trataba de sujetarme. Mi hermano me ayudó a quitarme la de encima, y le dijo que llamaría a la policía si no dejaba de meterse conmigo. Acabó marchándose. No he sabido nada de ella, esta situación me ha destrozado. Intenté dejarla hacer esto para hacerla feliz. En primer lugar no quería, pero intenté que me gustara para complacerla. Nunca vi ninguna señal ni nada de que fuera a ser tan manipuladora y tan mala persona, antes de casarnos. No sé de dónde salió todo esto. Ella era la persona más increíble y atenta de la historia. Ahora que ha pasado todo esto, toda mi visión de la vida y de las relaciones es diferente. Así que, ¿qué consejo me darían? Ya sea para los próximos pasos en el trato con mi actual esposa o en el futuro? ¿Cómo se lo digo a nuestras familias y amigos? ¿Cómo puedo hablar con mi mujer sobre esto? Me está costando mucho manejar toda esta situación. Actualización número 4. La dejé la semana pasada y me fui a quedar con mi hermano. Después de hablar con él y leer varios comentarios, pensé que sería una buena idea intentar volver, y quedarme en mi casa para asegurarme de que no la perdería. No a ella, sino mi casa. Cuando nos divorciamos al día siguiente decidí volver. Mi hermano también iba a ir conmigo. Cuando llegamos allí, mi mujer intentaba hablar conmigo y me agarró. La ignoré todo el tiempo y actué como si no existiera. Se puso bastante dura y me golpeaba el pecho. Finalmente me aparté. Mi hermano le dijo que si no me dejaba en paz, llamaría a la policía. Finalmente se fue. Después de eso, no supe nada de ella el resto de esa noche. Al día siguiente recibí una foto de ella y un nuevo compañero de trabajo. Era un selfie normal de ellos juntos. No había ningún texto con la foto. Se la mostré a mi hermano, y me dijo que ella debía estar mal de la cabeza para hacer eso. Finalmente quedé con un abogado de divorcios para una primera reunión y consulta. Fue bueno y me dijo cosas que necesitaba saber para preparar el divorcio. Dijo que las fotos y los videos que tengo de ellos serán útiles. El único problema de la situación es que ella puede demostrar que yo estaba de acuerdo con todo, aunque hubo manipulación. Mi hermano y yo fuimos a ver a mis padres para sentarnos y hablar con ellos sobre lo que estaba pasando. Se quedaron sorprendidos, al escuchar esto de ella y casi no lo creyeron. Al principio, mi hermano me cubrió las espaldas, y les confirmó que todo lo que había dicho era cierto. Querían hablar con ella, pero les dije que no lo hicieran. El siguiente paso fue decírselo a sus padres. Me debatí sobre esto durante un tiempo, ya que ellos no sabían, y no sabía, si me correspondía a mí hacerlo. Después de un tiempo, finalmente decidí, que lo mejor sería que si no se lo decía yo primero, probablemente ella les contaría horribles mentiras sobre mí, y una versión diferente de la historia. Fijé una hora para reunirme con ellos en su casa. Fui solo. Después de un rato de estar allí sentados y mantener una pequeña charla, finalmente me armé de valor para contarles lo que estaba pasando. Las miradas en sus caras eran increíbles. Parecían asqueados. Nunca habían visto esta faceta de su hija. Me sorprendió que no me echaran la culpa a mí. Comprendieron que la quería y que quería hacer todo lo posible para hacerla feliz. Incluso me abrazaron antes de irme. Todos estábamos llorando. Sabían que divorciarme de ella era lo último que quería hacer, pero entendían que tenía que hacerlo ya a este punto. Este fin de semana, pasé la mayor parte del tiempo hablando con mi abogado, y relajándome con mi hermano en la casa. Llegó el sábado por la noche y recibí un mensaje de mi mujer, diciendo que iba a venir. Le respondí y le dije que no era bienvenida en ese momento. No me hizo caso y unos 20 minutos después apareció. Sentí que realmente no tenía otra opción en este punto que hablar con ella. Empezó diciendo que había estado hablando con sus padres, y que estaban muy enfadados con ella, y que habían mencionado que nos íbamos a divorciar. Yo esperaba que no se lo dijeran, ya que aún no le había dado la noticia. Ni siquiera pensaba decírselo en persona. Había planeado que todo fuera a través del abogado. Me dijo que lo que había hecho era una chiquillada, y que yo no era un hombre de verdad, porque había hablado con sus padres antes que con ella. Le dije que ya no me sentía cómodo hablando con ella, porque ya me había manipulado mucho, y que hablé con sus padres primero porque sabía que si no lo hacía, ella les mentiría y me acusaría de todo. Luego me preguntó si era cierto que realmente estaba pidiendo el divorcio. Le confirmé que sí. Empezó a sollozar incontroladamente, y no dijo nada durante 15 minutos. Finalmente se detuvo y me preguntó por qué estaba haciendo esto, y por qué no le había avisado. Le expliqué que en todo esto ha sido súper manipuladora, y me ha tratado como si yo no existiera, y que me había sentido muy humillado por ella y por su compañero de trabajo. Me prometió que dejaría de acostarse con él, si la aceptaba de nuevo. Le dije que no podía. Finalmente se fue después de eso. A la mañana siguiente me desperté con un montón de textos y llamadas perdidas de ella. La mayoría eran mensajes largos y mensajes de voz en los que se disculpaba, y explicaba lo mucho que me quería. Me dolía mucho escucharlos porque me recordaba nuestro pasado, y lo mucho que la quería. Estaba llorando como un loco en ese momento, y me costó mucho no responderle. No dejaba de recordarme lo que me había hecho. En las últimas semanas, desde que se fue esa noche, he recibido muchos mensajes de sus amigos diciéndome que tenía que volver con ella. Me han insultado, y me han dicho que yo no tenía que haber ido a contarle todo a los padres de ella. Me dijeron que ahora sus padres son las únicas personas que ella tiene. Todo esto ha sido una locura. No puedo creer lo emotivos que han sido los últimos días. No puedo creer que incluso sus padres estén de mi lado. Me siento mal por decírselo primero y hacer que se vuelvan contra ella, pero me alegro de que estén de mi lado. Sus amigos siguen atacándome y enviando amenazas. No he sabido nada de mi mujer desde que envió los mensajes de texto y los mensajes de voz. Supongo que se está quedando con el compañero de trabajo o con sus amigos, ya que sus padres están en contra de ella. Por el momento, me sorprende haber sido capaz de enfrentarme con tanta fuerza a ella. Espero seguir siendo capaz de hacerlo. Creo que este fin de semana ha sido importante para mí. Me demostró que tengo la fuerza para enfrentarme a ella y dejarla. Gracias a todos por su preocupación y por todos los mensajes amables. Haré todo lo posible para intentar seguir informando a todos sobre cualquier cosa importante que ocurra. Fin de la historia. Por favor, si te ha gustado el video comenta y comparte, además, suscríbete dándole al ícono de la campana y únete a nosotros oficialmente. Así recibirás una notificación cuando subamos un nuevo video. Tu apoyo es la clave para hacer crecer este canal. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, sean buenos y manténgase a salvo. ¡Suscríbete!